El crecimiento dentro de la matrícula en la Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Celedón hizo que se necesiten algunas variantes en estructura y es por eso que esperan que este año puedan concretar un proyecto de reestructuración dentro de este circuito educativo del Valle del General. El proyecto de la DIE es un proyecto específico que lo que pretende como tal es hacer una reestructuración de lo que es la Escuela de Santa Rosa ubicando varios lugares que no están como debe estar según la ley y pues en este caso para mí es un placer que la DIE arranque con este proyecto para en este caso hacer una modificación. En este caso la escuela tendría que brindar el servicio en el Salón Comunal de lo que es Río Nuevo para poder que se haga el proceso de lo que es este proyecto como tal. Otro de los elementos que destacó la directora de esta escuela es la intervención que se realizará en el hundimiento que se encuentra frente al centro educativo situación que dimos a conocer en Canal 14 desde hace unos tres años. También pues muy contenta de que ya también se diera luz verde que ya ustedes lo habían mencionado en alguna noticia atrás de lo que es el deslizamiento que tenemos al frente de nuestra institución y que ya pues viene un muro contencioso que eso pues reafirma un poco más el evitar el peligro que tienen los niños al frente de mi institución. En esta escuela siguen impulsando una serie de proyectos en beneficio de los estudiantes que cursan los seis niveles en esta zona de Pérez Celedón.